Sí, vienen muchas canciones donde mezcla lo romántico con lo rítmico. Vienen canciones ya muy, muy románticas, muy tradicionales en ese disco. Y vienen canciones muy fiesteras también. ¡Hey, Fonsi! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Cómo estás, Carola? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Aquí Carola de FM2. Bueno, es un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Todos nuestros auditores y auditoras siempre están pendientes de tus pasos, de las novedades que traes. Ya hemos cumplido un año de pandemia, ¿cierto? Y quiero saber qué es lo positivo que sacas de todo esto, siempre sabiendo que has estado enfocado en la creación de nueva música. Sí, bien, bien. La verdad es que ha sido un año interesante, sin duda ninguna. Hemos vivido momentos que francamente no habíamos vivido antes, ¿no? en situaciones diferentes, pero yo siempre, yo soy un tipo optimista y siempre me mantengo positivo. Yo creo que hemos aprendido a valorar los detalles más simples de la vida y creo que vamos a salir fuerte de esto. Creo que ya se siente un poquitito de luz al final del túnel, aunque no es tiempo para celebrar todavía, pero sí para mantenernos enfocados, sí para mantenernos pacientes. A seguir cuidándonos. Así es, a seguir cuidándonos. Seguir cuidándonos sin duda ninguna. Y en mi caso, pues, mi desahogo, como siempre, ha sido la música, ahora más que nunca. La composición, grabando, preparando un disco, que pienso que va a ser muy importante para mí, ojalá y conecte mucho con la gente, porque nace de un lugar muy honesto, nace en un momento donde la inspiración está al 100%. Y obviamente extrañando la parte que más disfruto, que es el contacto con el público, que es el show en vivo, que es el escenario, que es la música, que eso, el Zoom no lo reemplaza. Sin duda ninguna. Pero eso ya vendrá, eso ya vendrá, y tengo muchas ganas de regresar. Día a día. Lanzaste hace muy poquito Vacío, ¿cierto? Junto a Raúl Alejandro, que es una canción que rinde homenaje a Sunboy 4, a Puro Dolor. Y quisiera saber, ¿qué significa esa canción para ti? ¿Por qué decidiste inspirarte en esa canción? Mira, Vacío es un tema que, más allá que homenajear a Puro Dolor, yo lo veo como un homenaje a las grandes canciones románticas. Yo soy romántico, cuando salió a Puro Dolor hace 20 años atrás, yo estaba... La cantábamos a puro pulmón, a todo pulmón. Una de las canciones más grandes de esa década. Yo recuerdo que estaba ahí luchando por ese número uno con un tema que se llamaba Imagíname Sin Ti, porque era para esa época. O sea, que vengo de esa época, viví esa época donde la música romántica era muy, muy importante. Digo, lo sigue siendo. Es. Pero es un poco recordar, ¿no? Es un poco recordar esas canciones. Y en realidad, ¿por qué a Puro Dolor? Pues porque en el momento que estaba escribiendo Vacío, como que de por sí, la melodía que se me ocurría se parecía mucho a Puro Dolor. Se parecía muchísimo. Y no logré alejarme de ella. Entonces, en vez de empezar de cero con otra idea, pues se me ocurrió usar varias frases. Llamé al compositor, por supuesto, para hablarlo con él. Omar Alfano, que es un gran compositor. Y él le encantó la idea. Entonces, básicamente, escribí una canción alrededor de esas cuatro frases que usé. Es un sample. Es algo que pasa mucho en la música. Samplié, en mal español, samplié esas frases. Y ahí nació Vacío, junto a Rao. La canción Vacío mezcla música romántica con sonidos de hoy, ¿cierto? ¿Tu nuevo disco va a tener algo de eso? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Tienes fecha de estreno ya? No, todavía. Todavía hablar del disco en realidad pues sería demasiado prematuro porque yo digo que Vacío, aunque he lanzado canciones antes de Vacío, que serán parte de lo que es el nuevo disco, para mí Vacío es el comienzo. Para mí Vacío es como que, no sé si también tiene que ver con el lugar emocional que estoy viviendo, el hecho que es como que nuevo año, es nuevo comienzo. Vacío, en realidad, es la... Empezar de cero, claro. Es el punto de partida para este nuevo disco. Sí, vienen muchas canciones donde mezcla lo romántico con lo rítmico. Vienen canciones ya muy, muy románticas, muy tradicionales en ese disco. Y vienen canciones muy fiesteras también. Porque así soy. Así soy. Soy muy inquieto. No me gusta quedarme en un solo lugar por mucho tiempo. No me gusta estar en un solo bando. Yo digo que soy muy inquieto, soy muy inquieto para cantar puras baladas y soy muy romántico para cantar puros temas rítmicos. Entonces, así es. Uno para aquí, uno para allá. Es como un subio en todo momento. Es que es admirable ese espíritu inquieto, esa alma creativa que tienes. Es realmente admirable. Cuando termine esta pandemia, ¿a qué escenario te gustaría volver? Uy, bueno, ¿qué te puedo decir? Me lo dices tú y rápido pienso en un escenario como Viña del Mar. Me lo imagino. Pienso en mi tierra. Pienso en mi tierra. Pienso en el Coliseo de Puerto Rico, que es uno de los lugares que más nervios me causa por ser mi tierra, ¿no? Y por regresar como que a mi casa, a mi familia, a mi gente, a la gente que me hizo, que me vio crecer. Hace calorcito, hace calorcito el lugar. Sí, sí, sí. Ese es un escenario muy especial. Cada país tiene su magia y cada país tiene sus lugares icónicos y mucho lo veo con los ojos de ese Luis Fonsi del 98, 99, cuando llegaba a un país por primera vez y me buscaba la disquera y me explicaba, bueno, este es el teatro, no sé, o el Movistar Arena. Ahí es donde se presentan los grandes, ¿no? Y uno los mira y uno así, como que toca la ventana y dice, wow, los grandes cantan ahí. ¿Qué va a ser? ¿Me entiendes? Entonces cuando uno va creciendo y de repente el primer show lo hace en un lugar pequeñito, el segundo show va aumentando la capacidad, llegas al teatro y, bueno, cuando llegas a los lugares ya donde cantan los grandes, pues es algo que uno celebra mucho y, bueno, uno trabaja para que te sigan abriendo esa puerta. Sí, y ya volveremos a sentir eso, ese momento que no hay nada como un concierto y disfrutar de ese cantante que uno admira y que goza cantando sus canciones. Ya volverán esos momentos. Amén, se acerca, se acerca ese momento. Vamos, vamos. Luis, nos encantaría que pudieras invitar a todos nuestros amigos y amigas de FM2 a que escuchen tu nuevo single, Vacío, por favor, para que invites a toda la gente que acá te quiere muchísimo en Chile. Claro que sí, para toda mi gente hermosa de un país que adoro, de todo corazón Chile, Luis Fonsi por acá les envío un beso bien, bien, bien grande y a toda mi familia de FM2 que siempre ha estado muy cerquita de mí, de mi música, gracias por su apoyo y espero que disfruten este mi nuevo single junto a Raúl Alejandro, esto se llama Vacío, cántenla a todo pulmón. A todo pulmón. Bueno, muchas gracias Luis, ha sido un placer poder conectarme contigo y algún día espero verte en persona, así que por ahí, por FM2, para que vuelvas, estarás con las puertas abiertas para ti, siempre. Si Dios permito, permite. Un abrazo. Gracias. Bye, gracias.